Resolveremos esta ecuación con máximo entero y valor absoluto. Como se tiene acá máximo entero igual a un número, entonces vamos a utilizar la propiedad que dice máximo entero igual. Así que identificamos, el n es como si fuera el menos 1 y el a todo lo que está dentro de este máximo entero, o sea, valor absoluto de todo esto. ¿Y a qué es igual? La propiedad dice, primero se coloca n, que en este caso es el menos 1, ahora va a menor o igual que a, o sea, que todo lo que está dentro del máximo entero. ¿Quién está dentro del máximo entero? Todo esto que estoy colocando, ¿verdad? Ya está. A su vez, la propiedad dice, menor que n más 1, o sea, menos 1 más 1, que sería 0. Listo. Ahora, para desarrollar esta inequación, primero se desarrolla esta parte, y luego, esta de acá. Y ambos resultados se deben intersectar. Así que, colocamos acá, menos 1, menor o igual que todo ese valor absoluto. Y este símbolo significa intersección. Ahora va toda esta parte. Menor a 0. Listo. Entonces, de acá sale una respuesta, de acá también debe salir una respuesta. Pero, como observamos acá, ¿será verdad que un valor absoluto puede ser menor que 0? Eso es imposible, ¿verdad? Siempre por propiedad, los valores absolutos de cualquier número siempre son mayores o iguales que 0. Así que, lo que me está diciendo acá, nunca se va a cumplir. Así que, el conjunto o solución de toda esta expresión es el vacío. Esta ahí significa intersección. Ahora, de acá podría salir un resultado. Por ejemplo, que salga un resultado A. Pero, cuando intersectamos un conjunto con el vacío, el resultado siempre va a ser el vacío. Esta es una propiedad. Cualquier conjunto lo intersectamos con el vacío y resulta el vacío. En este caso, no tenemos respuesta para esta ecuación con máximo entero. ¿Por qué? Porque el conjunto solución es el vacío. Acá colocamos conjunto, solución, vacío. Fin del ejercicio. Para encontrar más ejercicios de máximo entero, pueden entrar a esta página, cuyo link se los dejaré ahí abajo en la descripción. Hacen clic acá donde dice valor absoluto y máximo entero. Y aquí van a encontrar ecuaciones, también inequaciones, entre otros temas.